Sí, hola. Yo soy Alex. Yo soy una interna con la División de Evaluación de HCD y yo estoy muy contenta de poder hacer este taller con ustedes hoy día. Vamos a repasar Reviewer, que es el portal de solicitud para CORE. Nomás quiero reconocer que es un portal nuevo. Es nuevo para los solicitantes, nuevo para nosotros, para el condado y los revisadores. Cuando tenemos algo nuevo, tenemos la esperanza de que mejore todo para todos los involucrados. Va a requerir paciencia y ajustes. Yo he tenido que tener paciencia al aprenderlo. Quiero agradecerles a todos por formar este primer paso para comprender Reviewer y asistir al taller de hoy. También quiero reconocer que pueden haber algunas preguntas que surgen sobre Reviewer y vamos a tener tiempo al final del taller para tratar con ellos. Pero si usted tiene otras preguntas más específicas tocante a la solicitud misma, le vamos a dirigir a todos al email corefunding.santacruisecounty.us y eso lo pueden encontrar en la página web de CORE, de HCD, donde se le pueden contestar todas sus preguntas. Entonces, hoy vamos a cubrir cómo tener acceso a la aplicación, la solicitud, cómo crear una cuenta, cómo navegar Reviewer y cómo solicitar cuando tiene varias solicitudes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Todos pueden ver esto donde dice aquí incógnito la pestaña. Si ustedes como yo, yo hago poco todo en Google, así que voy a poner HCD Santa Cruz y eso me lleva al Departamento de Servicios Humanos de Santa Cruz. Voy a hacer clic en la página web. Hay diferentes maneras de tener acceso al sitio de las inversiones de CORE. Primero esta barra amarilla y si hace clic en ella, también puede hacer clic en Home, Map Buenos Aires periodo. Hay muchas ver Tenido. Para el desconezo de la noticia de Defendment de los resultados basados en la evidencia. Entonces, eso nos lleva aquí al colectivo de resultados basados en la evidencia la página de CORE. les recomiendo que tome el tiempo de leerlo. Hay mucha mucha muy buena información sobre los talleres que proveen las Nicole el RFP mismo. no vamos a repasar toda la página nomás quiero señalar algunas cosas más específicas entonces donde dice como solicito van a ver donde usted puede hacer clic aquí y eso le va a llevar a la solicitud al portal mismo pero antes de eso quiero señalar que tenemos hojas de trabajo de propuesta para una sola agencia y una propuesta o un presupuesto a colaborativo y esos los puede incorporar en la solicitud y así usted puede ver cómo son las hojas de trabajo antes incorporarlas a las solicitudes también tenemos formularios opcionales según el nivel pequeño mediano grande e impacto enfocado cuando yo he trabajado en subvenciones en el pasado es muy útil compartirlos en documentos de word o en google docs a veces es más más fácil hacerlo así en lugar de tener tantas gentes en el portal estos formularios de solicitud son una muy buena herramienta para poder ver todas las preguntas compartirlas con su equipo cuántos caracteres y ustedes verán que en el portal mismo es un poquito difícil navegar las páginas si no tiene el texto en las los cuadros de texto entonces esta es la mejor manera de ver todas las preguntas que se le van a hacer y si usted está presentando varias solicitudes sólo puede trabajar en una solicitud a la vez en review y está esta forma es a le permitirán a ver a todas las solicitudes a la vez porque cambian un poquito de nivel a nivel entonces con eso vamos a hacer clic aquí y eso nos va a llevar a la página de inicio lo primero que quiero señalar es esta sección de descripción es esencialmente en la parte del resumen del rfp otra vez le lleva de vuelta al sitio web de hsd y eso realmente es el punto central de información y aunque usted ya lo ha repasado completamente al rfp puede tomar su tiempo leerlo un poquito más siempre cuando leo algo dos veces me acuerdo más si usted es nuevo completamente va a crear una cuenta y eso le va a llevar a esta página donde usted pone información básica su info su correo electrónico contraseña yo ya tengo mi cuenta así que voy a poner a mi correo electrónico y mi contraseña y no sé de ustedes pero yo a veces me olvido de la contraseña y si no sirve esa a esa contraseña le dice que tiene que intentar otra vez si se le olvida la contraseña puede hacer clic ahí pero yo sí me acuerdo mi contraseña y unas unas notas más en cuanto a entrar al portal si usted tiene varias personas que van a trabajar en esta solicitud pueden compartir esa información de entrada yo creo es mejor que cada quien no tenga su propia contraseña también es una buena idea que que varias personas tengan acceso a caso de que algo pasas se apaga la electricidad no se puede comunicar con nadie el día que hay que entregar la solicitud ojalá y que alguien lo pueda hacer para usted entonces antes de empezar de repasar la solicitud en sí quiero reconocer que para las ajeñas grandes y pequeñas esto puede ser abrumante y yo sé para mí misma aprende a tomarlo en trozos pequeños y conocer cómo utilizar este nuevo portal y para empezar a contestar sus preguntas es muy útil y creo que nico lesen a había presentado de forma diferente es como una lista de chequeo no se le va a olvidar nada que se le está pidiendo porque en la solicitud hay espacios y lugares para toda esa información entonces esperamos que esa sea una buena perspectiva para todos a nivel alto tenemos una solicitud de varias páginas hay diferentes tipos de preguntas de menús desplegables a cajas de texto vamos a ver todos eso y mostrarle cómo navegarlos esta primera página es el resumen la información de contacto todas las páginas están estructuradas semejantemente con un título después va a tener un poquito de explicación que explica de qué se trata esta sección lo que están buscando y la primera pregunta en qué nivel está su solicitud ve que hay un asterisco ahí si hay un asterisco eso quiere decir que la pregunta es obligatoria y si no contesta las preguntas con asterisco no va a poder seguir adelante a la próxima página y es por eso que tenemos esos formularios de solicitud a para cada una de ellas pero a poner algún texto a temporal es otra manera también puede poner de texto prueba porque eso le ayuda o le permite a navegar por la solicitud si pone usted algo en cada cuadro el primer ejemplo es una esto le ha preparado para el resto de la solicitud cada nivel es diferente si seleccione pequeño será la solicitud pequeña hoy nos vamos a enfocar en la pequeña y aquí tenemos la segunda pregunta que es en breve de un resumen de su propuesta de tres frases o no otra vez está el asterisco que indica que es una pregunta obligatoria y hay un recuento de caracteres de 400 y a medida que voy mecanografiando empiezan a bajar el número de recuento de caracteres incluyendo los espacios así que el recuento de caracteres incluye los espacios a cuando él lo está checando en los formularios de borrador a lo puede hacer en esos en lugar de tener que hacerlo aquí en el portal después estamos pidiendo información básica que va a poner el sitio web es un gran ejemplo este no tiene un asterisco entonces y si lo dejo en blanco no debe de haber una a un rechazo ahí después hay otra a categoría que es único si yo selecciono salud aparecen todas las preguntas que tienen que ver como salud nutrición actividad física pero si yo hago clic en educación cambian las opciones hay cuidado de niño educación alfabetismo todo eso entonces usted va a poder seleccionar el que tiene más sentido para usted también hay un botón que dice otro entonces si hay algo que usted quiere mecanografiar lo puede poner ahí también y este próximo botón azul es como usted va a navegar a la siguiente página entonces si usted ha llegado a este punto wow eso fue bastante información estoy lista ya para guardarlo y salir con haga clic donde dice 6 guardar y salir y cada vez que sale puede volver a poner su información de entrada igual y esa página y digo ese botón está en cada página pero si usted quiere volver a otra vez a la información de resumen y de contacto también lo puede hacer al hacer clic en el botón azul que dice back si quiere regresar a la página anterior la próxima esta sección le está pidiendo sobre a si usted está solicitando como una agencia sola o una propuesta colaborativa y si se selecciona colaborativa le va a preguntar cuántas agencias van a colaborar si usted selecciona una seleccione una y después hay que poner el nombre de la agencia y la cantidad de de fondos que se está solicitando si selecciona dos entonces aparecen dos lugares para poner los nombres de sus colaboradores tenemos hasta ocho diferentes opciones si usted trabajando con más de ocho socios entonces comuníquese con nosotros en hcd y siempre podemos agregar más pero hoy lo vamos a completar como una agencia sola bien entonces esta próxima sección se llama por qué hacerlo y otra vez tenemos una pequeña explicación que ayuda a orientarle de lo que se trata esta sección de lo que se va a comunicar tenemos estas preguntas de selección y esto va también producir una subcrevo pregunta que le va a preguntar sobre el área de impacto a conexión comunitaria si hago clic en seguridad económica y movilidad es las áreas de impacto serán diferentes este es otro ejemplo de una pregunta de texto el asterisco dice que está es requerido y el recuento de caracteres y este es un menú desplegable como movimos en el componente de colaboración también hay una opción de haber otro y usted puede poner ahí otra información bien entonces esta próxima sección de la solicitud se llama que se debe hacer tiene la pequeña explicación para ayudar a orientarle y en esta sección está dividida en tres subsecciones que son cuáles son los servicios porque van a funcionar y quiénes son las personas a quienes se van a servir cuáles son los servicios tenemos una pequeña explicación aquí que ayuda a orientarle algunas de las preguntas que se le van a hacer y después otra pregunta de texto cuadro de texto recuento de caracteres y después llegamos a los resultados y los logros y recuerde que este es el nivel pequeño porque los niveles medianos y grandes tendrán diferentes preguntas pero para el nivel pequeño hay un logro y notan ahí que hay dos lugares para logros pero sólo el primero tiene el asterisco aunque hay lugar para dos si usted tiene sólo un logro eso está muy bien el otro está ahí por si acaso quiere compartir más y a medida que sigue en los niveles a niveles van a ver más lugares el nivel grande aún más y así entonces van a usted va a entrar toda esa información y después va a pasar a la sección que dice porque va a funcionar una pequeña explicación otra vez y aquí tenemos algunas cosas vinculadas donde están azul va a abrir una página adicional donde usted puede ver estos materiales aquí entonces otra vez otra pregunta de texto después le hacemos preguntas sobre el continuo de evidencia y después de la la cantidad de espacio va a aumentar con el nivel porque aquí hay lugar para el programa específico o práctica y para las solicitudes medianas y grandes siguen aumentando estos cuadros si usted sólo tiene un programa práctica que usted va a implementar está muy bien no más va a llenar este primer cuadro y después a donde cae su programa o práctica en el continuo de evidencia y no necesariamente tiene que llegar llenar el segundo cuadro o marcar el segundo entonces tenemos otro cuadro de texto y vamos a pasar a la siguiente página y la tercera y final subsección y el título es quiénes son las personas a quienes se van a servir y aquí van a les va a pedir a que pongan el número de personas que a quienes se les ha prestado servicio y va a poner información demográfica por 100 números de porcentaje y que todos los porcentajes deben de sumarse al cien por cien entonces se le va a preguntar sobre edad de etnicidad quiero tenemos también cuadros de otro que usted puede llenar y y describir lo que está llenando asegure de que si usted ya está llenando estos cuadros es que a la descripción en el primer cuadro y el porcentaje en el segundo cuadro pregunta sobre género idioma principal el área geográfico y después el nivel de ingreso después pasamos a capacidad organizativa y ahora ojalá y se sienta un poco más cómoda ya ven la misma estructura de la página página el título la explicación y las preguntas más cuadros de texto aquí y finalmente pasamos a cuánto dinero se necesita y aquí va a poder a subir su presupuesto al principio de la solicitud usted contestó la pregunta que si es una agencia sola o una colaborativa dado que somos una agencia única esta es la hoja de trabajo para una sola agencia y si usted solicitó como una agencia colaborativa entonces va aparecería la hoja de presupuesto colaborativo cuando va a subir el presupuesto usted puede seleccionar seleccionar cualquier archivo que guste un pdf un documento word un documento excel el que tenga más sentido para ustedes una vez que lo sube el documento haga clic en donde dice next y después leemos la declaración pero si volvemos ustedes pueden ver que yo puse un documento cualquiera pero si no lo quiero entonces lo puedo borrar y puedo subir cualquier otro documento que quiera subir hay un límite a la cantidad que usted puede subir pero creo que es bastante grande 5000 kilobytes que ni sé cuánto que el tamaño de eso pero si usted tiene problemas con no poder subir su documento a la plataforma porque es demasiado grande por favor comuníquese y la última página de la solicitud esta es la declaración de no colusión no más lea la declaración no te sé que usted puede hacer más grandes o más pequeños estos cuadros y eso también se aplica a los cuadros de texto porque hay un botoncito hay como tres rayitas o dos rayitas en la esquina donde usted puede expandir o achicar el cuadro tiene que hacer clic donde dice declaró bajo pena de perjurio y poner su nombre y la fecha y en este momento si usted está listo para presentarlo puede hacer clic en el botón verde que dice a presentar o puede volver a las preguntas anteriores o puede guardarlo y cerrarlo para otro día pero ahora lo vamos a presentar o también quiero mencionar que por la sección de cuánto dinero porque dado que estamos solicitando por pequeña a la agencia pequeña no más nos pide el presupuesto pero para las solicitudes más grandes también hay que poner declaraciones financieras también ahora sí creo que estamos listos para presentar entonces le va a preguntar que está bien seguro que lo quiere a presentar y hace clic en ello primero vamos a ir a este tablero y este tablero solo lo puede a puede tener acceso a él una vez que haya presentado todos los elementos de su solicitud si yo todavía estuviera trabajando en la otra solicitud no tendría acceso a este por eso tenemos esos formularios opcionales porque es posible que esté llenando solicitudes de varios niveles y la otra cosa que va a pasar es que usted va a recibir un email entonces así es como se va a ver el correo electrónico antes del cierre del rvp el día 4 de febrero 20 a 22 a las 5 de la tarde usted puede subir su solicitud le va a dar un enlace para actualizarlos y después de eso no se pueden hacer cambios y eso le trae otra vez de vuelta al sitio web de hcd y todas las preguntas hay que presentarlas para el 17 de enero que es el lunes que entra y las respuestas se van a subir el día 20 de enero una vez que usted es el email que usted va a recibir una vez que presente sus solicitos es posible que haya presentado pero a lo mejor usted dijo o hice un error cometí un error usted sí puede editar el documento entonces ponga haga clic donde dice más servicios y como usted ve yo tengo varios ejemplos que en los talleres de entrenamiento si usted ve el signo que parece un ojito puede abrir la solicitud que recién completamos juntos y hay un botón azul que dice editar en la esquina y entonces usted puede editar cualquiera de las preguntas y yo les recomiendo que si usted hace el botón de editar que pase por cada una de las páginas y vuelva a presentar el botón verde que dice submit o presentar ya casi acabamos y haga clic en el botón verde otra vez y el ok para que asegurar de que esté presentado y va a recibir un segundo correo electrónico pero a mí me gusta tener también una copia impresa o bajarlo en pdf para poder guardarlo en un google drive entonces hay una opción para imprimir su solicitud nomás haga clic en el botón de la impresora y haga clic en el botón para imprimirla entonces algunas personas a lo mejor estén presentado otras solicitudes a otros niveles entonces ve al icono que tiene el signo de más al lado izquierdo de la pantalla y si yo selecciono este va a empezar una nueva solicitud para que yo empiece a presentar toda mi información una vez que una vez que hago clic en este botón de guardar y salir espero que a reviewer haga el cambio usted tiene que presentar una solicitud para ver su solicitud anterior si usted necesita ayuda para reviewer o cualquier ayuda estamos grabando la sesión de hoy entonces nos tarda como una semana ponerlo en el sitio web de hsd también hubo un tag este mismo taller en diciembre y ese sí debe de estar en el sitio web si usted tiene una pregunta que es más específica la plataforma de reviewer hay un par de maneras que usted puede tener apoyo de reviewer directamente puede pedir apoyo aquí en el salvavidas puede poner su información en la boleta y explicar qué es lo que está pasando también pueden mándenos un email en el email de core funding de condado de santa cruz y usted va a tener ayuda sea yo o a uno de nosotros o de reviewer mismo porque ellos le van a poder ayudar con ese botoncito de apoyo y en esta página también a usted puede salir si ya terminó con la solicitud en la flecha al pie de la página y finalmente en cuanto ayuda quiero distinguir entre la ayuda técnica de las nicoles ellas han asistido a todos estos talleres y tienen el mismo conocimiento general que ustedes tienen pero esencialmente ellas van a referir a las personas a las grabaciones o si no al sitio del email core funding en santa cruz county punto us y creo que con eso voy a abrir o dejar lugar para preguntas voy a dejar de compartir hay algunas preguntas por favor yo sé que es mucha información para comprender alguna pregunta que tengan ¿hay una manera de que esas preguntas estén disponibles antes de pasar al tablero? sí, cómo no, muy buena pregunta voy a compartir mi pantalla otra vez y les voy a mostrar dónde buscar eso entonces para poder ver esas preguntas antes de abrir el portal entonces vaya al sitio web de el departamento de servicios humanos vaya haga clic donde dice el colectivo de core y aquí donde o dónde o cómo solicito aquí están las solicitudes vamos a bajar el formulario de la solicitud pequeña y a ver cómo se ve entonces van a mostrar que es bastante semejante al portal de reviewer muestra todas las preguntas y usted va a poder ver todas las preguntas que se le hacen en el nivel pequeño incluyendo el recuento de caracteres y si necesita ayuda y cómo consigo el nivel de caracteres hay instrucciones aquí dentro de los documentos de Word ¿eso era lo que usted estaba pidiendo? sí, gracias perfecto qué bueno que lo pudimos repasar Alex, lo siento voy entre a mi computadora de escritorio y la de la portátil y donde está la recién vamos a volver entonces si uno está en el sitio aquí al principio de la página y luego baje a la sección donde dice cómo solicito y este botón aquí que dice aquí aquí ahí es cómo se llega al portal estos formularios de presupuesto también están para la agencia única y para la colaborativa y los formularios el que recién vimos pequeño mediano grande e impacto enfocado gracias a mí también me gusta usar donde dice a find encontrar porque a veces me digo a mí misma yo sé que lo vi pero no lo puedo encontrar si tengo otra pregunta más y está bien por supuesto ninguno de nosotros sabemos cómo escribir escribir subvenciones y nos dijimos pues vamos a establecer un centro familiar por razón de la pandemia cómo sé en qué nivel debemos estar eso es basado en la necesidad Nicole tiene usted alguna información específica tocante al nivel eso es un poquito fuera del ámbito del taller de reviewer yo le recomiendo repasar el rfp donde y a esa es la distinción más grande entre las diferentes los diferentes niveles mejor algo más para los solicitantes que no están seguros a cuál nivel deben solicitar lo que dijiste recién Alex los niveles son las cantidades que van a solicitar bueno apenas estamos empezando y si usted tiene una clara idea muy clara de cuáles son sus necesidades económicas o vamos a solicitar a este y si no está segura o si quiere equilibrar a que están proponiendo actividades que sean realistas para ustedes implementar haga esa planeación de programación primero qué es lo que creemos que podríamos implementar y podemos medir en cuanto a resultados qué es lo que realmente podemos hacer realísticamente y todo depende cuánto usted cree que ya lo han pensado si yo te entiendo si yo creo que sabía la respuesta y no más quería alguna confirmación ya tenemos una idea gracias y en esa misma página en la en la en el sitio web de la agencia si bajan más en la página van a ver la lista de todos los talleres que hemos tenido hasta ahorita los que ya han pasado tenemos las grabaciones disponibles en YouTube entonces si hay algo que otra vez si hay una parte de su proceso de planeamiento que no están bien seguros o han visto algo en el rfp que no está seguro que qué significa esto el resultado del menú de core o el continuo de core hemos ha tenido talleres sobre estas herramientas y conceptos a lo mejor le sería útil ver esas grabaciones en su proceso de planeación muy buenas preguntas tenemos alguna otra pregunta o cosas que debemos sí hola gracias yo soy llano llamo de santa cruz community ventures vamos a presentar dos solicitudes y creo que se supone que tenemos que presentar una para llegar a la segunda así es si así es uno solo puede tener una solicitud andando a la vez una vez que presente la primera va a poder empezar la segunda y recién estamos viendo esos formularios formularios opcionales si usted estaba va a solicitar dos puede usar esos formularios opcionales para empezar a completar sus dos solicitudes antes de tener que presentar todo ese es un recurso para las personas que van a solicitar presentar dos y cuando hace click es una submisión es a una presentación oficial pero lo puede puede seguir seguir así editando con tal de que sea antes del 4 de febrero no nos vamos a fijar en ellos no los vamos a confiar considerar finalizados hasta después del 4 de octubre Usted podría hacer exactamente lo que hice yo poner test o prueba en cada cuadro e empezar su segunda solicitud si usted quiere ver cómo serán las preguntas en reviewer es cuestión de recordar a volver y que complete la información que usted quiere compartir con nosotros pero todo depende de lo que funcione mejor para ustedes Ustedes y su equipo porque pueden haber partes que podemos completar pero queremos trabajar en algunas partes por internet entonces cuando llegamos a las correcciones a finales el día de la fecha límita ya es todo Si usted si usted si usted la presentó y la hizo algunos cambios y la volvió a presentar hay el proceso de readmisión Si hacemos presentamos la solicitud y lo dejamos tiene que navegar hasta la última página el botón que dice submit o presentar entonces es es casi de de Exacto Es etc. Es fingido verdad la presentación hasta que sea el último finalizado Alex tengo una pregunta para ti usted nos mostró el proceso de cómo subir los documentos de presupuesto hay otros anexos que se tienen que agregar a la solicitud para pequeño y medianos eso es todo pero para las grandes y de impacto enfocado, hay que poner, hay que subir más documentos, pero no cartas de apoyo. Yo no creo que, no, no creo. Si recuerdo, creo que es opcional las de las cartas, por ejemplo, si tienen colegas o colaboradores, creo que para las, la de impacto colectivo es una opción, porque si es para agencias colaborativas, es para las propuestas de impacto enfocado, hay un lugar para esas cartas de recomendación o de apoyo o materiales que demuestran la colaboración. Gracias, Nicole. Yo tengo una pregunta. Yo soy Pamela de Senior Network Services y tiene que ver con, es muy básico, pero reviewer puede cortar y pegar, entonces lo podemos hacer en el documento Word y, y luego a copiar y pegar. Yo creo que sí. Vamos a probarlo ahorita en grupo. Quiero nomás asegurar, no es muy buena pregunta, es muy buena pregunta, porque yo siempre he tenido esa misma frustración con otras cuentas. Ok, entonces voy a hacer clic donde dice My Submissions y donde voy a editar. Voy a tomar un texto cualquiera de algún otro lado y lo voy a copiar y pegar. Sí, perfecto. Se lo, se lo puede copiar y pegar. Qué bueno que nos dimos cuenta juntos. Yo también lo aprendí para futura referencia. ¿Alguna otra pregunta que han surgido mientras que hemos repasado? Tengo nomás una pregunta. Si somos una agencia que, si somos una agencia que va a presentar varias solicitudes, la agencia, la información de agencia, la vuelve a llenar. Si, si está bajo la misma información de entrada, debe de llenar todos sus datos básicos y después usted puede editarlo, pero debe de copiar, copiar muchas de las información básica. Entonces, ojalá y que eso facilite un poquito. No sé, no sé cuántas veces haya tenido que poner la misma dirección para la agencia, porque si tenemos diferentes personas trabajando en diferentes personas con diferentes contraseñas, si el sistema los va a considerar como diferentes agencias. ¿Algunas agencias quieren, les gusta tener una contraseña separada para cada solicitud? Para distinguir una solicitud de la otra, la información de entrada. Muchas gracias. Una cosa más. Yo creo que voy a encontrar la respuesta en la descripción. Dígame si no debo preguntar esto. ¿Por qué es que alguien tendría varias solicitudes para esta misma beca? Esta es una pregunta para una principiante como yo. ¿No? Entonces, yo creo que en cuanto al RFP a los solicitantes, pueden solicitar a los diferentes niveles porque hay ciertos límites en el RFP. Pueden solicitar a varios niveles, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos en cuanto a los programas y los proyectos. Creo que está en la sección 3.1, los parámetros de la solicitud, pero a lo mejor estoy equivocada. Pero le recomiendo a leerlo y le va a señalar si usted tiene diferentes tipos de proyectos o programas. Entonces, puede solicitar para los diferentes niveles. Ok, gracias por tomar el tiempo. ¿Alguna otra pregunta sobre reviewer? Mi sugerencia es, suena como que algunos ya han creado su cuenta de reviewer y han empezado a poner cosas. Es buena idea hacerlo pronto. Y en el primer taller, una persona dijo que creó su cuenta, pero una vez que trató de entrar, no le permitió entrar. Arregle todo eso ahorita para que no tenga inconvenientes a la última hora y descubrir todos los temas. Es exactamente lo que me está pasando ahorita. ¿Dónde vamos para ayuda técnica si acaso, acaso de que ocurra eso? Porque eso es lo que me está pasando. Si usted teniendo dificultades técnicas, mande el email a corefunding.santacruz.us y le vamos a conectar con alguien en reviewer. Si es algo que le podemos ayudar a resolver. Gracias. Bien. Bueno, nos vamos a quedar por un momento más a caso de que alguien tenga alguna otra pregunta. Aunque Peggy, no más quería decir gracias. Me fue muy útil. Gracias. Creo, Nicole, tenemos una encuesta que vamos a poner en las pantallas para tener algún comentario sobre el taller. Gracias por asistir. Y si usted tiene alguna pregunta, mande un email, un correo electrónico al domicilio de corefunding.santacruzcounty.us. Y ojalá y que se diviertan en aprender cómo usar reviewer. Gracias.